¿Qué tal amigazos? ¿Cómo están? De seguro saben sumar y restar con el método tradicional, utilizando la calculadora e inclusive con los dedos, pero ¿sabían que podemos sumar y restar con dos reglas? Veamos cómo. Empecemos con la suma, 12 más 9, buscamos el número 12 en la primera regla y se encuentra en esta posición, muy bien. Ahora, ubicamos el 0 de la segunda regla en el número 12, de esta forma muchachos, y vamos a buscar en la segunda regla el número 9, buscamos, buscamos, aquí se encuentra. Entonces, el resultado es el valor de la primera regla que coincide con el número 9, ese valor ¿cuánto es? 21, 12 más 9 es 21, muy bien. Ahora, practiquemos 13 más 12. Primero, buscamos el número 13 en la primera regla, se encuentra en esta posición, ubicamos el 0 de la segunda regla en el número 13, muy bien, y buscamos en la segunda regla el número 12, busquemos, busquemos, aquí se encuentra, la respuesta es 25, escribimos el resultado. Y listo, así podemos sumar. ¿Qué pasa en cambio con la resta? Miren muchachos, 28 menos 15, vamos a buscar el 28 en la primera regla, se encuentra en esta posición. Luego, el 15 en la segunda regla, aquí se encuentra, hacemos coincidir los dos números, 28 y 15, observen muy bien. Entonces, buscamos el número 0, ya, aquí lo tenemos, la respuesta es el valor de la primera regla que coincida con el 0, ese valor es 13, excelente. Y bueno, practiquemos, 24 menos 7, buscamos el 24, ya lo tenemos, ahora el 7, coincidimos los dos valores, buscamos el 0 en la segunda regla, el resultado, ¿cuánto es? Ya lo pueden ver, 17. Y listo, amigazos, así podemos sumar y restar utilizando dos reglas. Algo a tomar en cuenta es que este proceso se basa en la suma y resta con la recta numérica. Y como se darán cuenta, sumar o restar utilizando el método tradicional o la calculadora es mucho más sencillo y rápido que con estas dos reglas. Pero me pareció interesante y por eso lo comparto con ustedes. También sabemos que las reglas llegan hasta 30 centímetros, lo que significa que no podemos operar con cantidades grandes. Sin más, nos veremos en una próxima ocasión.